Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Mucho gusto. Mi nombre es Dora, ay, disculpe. Mi nombre es Juan Díaz. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Mire, esta mañana andamos invitando a todas las personas de su vecindario, que vamos a tener una reunión especial al público, ¿verdad? Y viene hablando esta información, dice, seamos reales a Jehová, ¿verdad? Y aquí está el día en que usted puede llegar, y está también la dirección, y está el horario de 9.20, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Lo único que usted tiene que hacer es llevar su Biblia, ¿verdad? Y usted puede llevar a toda su familia, ¿verdad? Para que así usted pueda escuchar un poco de esta información, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos cada año, ¿verdad? Y puede llevar su Biblia y nos hacen colectas. Hay estacionamiento gratis también. Y pues me gustaría verlos ahí. Y se lo puedo dejar, ¿verdad? Sí, se le puede beneficiar mucho. Sí, porque vamos a considerar tocante la Biblia, ¿verdad? Así que si usted tiene su Biblia, usted quiere. Muchas gracias. Me gustaría dejarle otro folletito. Sí. Este. ¿De cuál? Este. ¿Aquí? Mira, despertar paz en el hogar. ¿Es posible? Esto viene a... Trae varios temas en esa revista. Si usted la analiza y se va... Mira, ahí está aquí todo un texto muy bonito. Que le puede ayudar mucho. Mira. ¿Sí? ¿A cuál buscas? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¿A qué? No, aquí está. No, 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 no. Sí. Ahí viene hablando de la familia. Sí, aquí viene hablando de la familia. Aquí está. Sí. Mira. Donde no hay leña, puede. Y donde no hay leña, se apaga el juego. Mira lo que dice aquel otro. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente, sabe sanar las heridas. Esto te ayudaría mucho. Ya ves que cuando hay discusiones, uno no tiene manera. Y una palabra, o saca otra palabra más fea. Mira, pero si tú hablas sabiamente, la persona se va a controlar. Te hablas de buenas maneras, la persona se va a controlar. Y tú vas a hablar sabiamente. En vez de herirla, le vas a consolar. No, claro. Vas a sanar. Es lo que refiero. Aquí están, este folleto te va a servir mucho en tu hogar. Sí. Entonces, este, quizás en otra ocasión. Y no sé si está de acuerdo que te podemos visitar en otra ocasión. Como usted quiere. Sí, estoy bien, pero... ¿Cómo es tu nombre? Tito, pero yo le quiero decir una cosa. Sí. Yo soy ateo. ¿Ok? So, si usted quiere venir y usted me quiere hablar, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Sí, qué bueno, pero si no, si no... Bueno, pero sabes escuchar. Oh, claro. Eso está muy bonito, ¿sabes por qué? Porque es muy bueno. Porque eso de no creer, tenés razón. Si no tenés de qué basarte, no vas a creer. Pero, ¿sabes qué? Sabemos que todo lo que haces tú es muy bueno. Porque tú tienes que hacer esfuerzo por traer tus vivas a tu hogar, pagar tu renta. Es un esfuerzo grande. Así lo mismo. Jehová lo manda que nosotros lo esforcemos por cumplir un mandamiento de predicar la palabra. Ayudar a la gente. Porque vendrá el día de que no lo vamos a poder hacer. Entonces, hoy es el día que nosotros lo hacemos y no es una opción, es un mandamiento de predicar para tener nuestra salvación. Que no la tenemos garantizada. Porque si no terminamos la tarea, no tenemos nada. Claro que sí. Pero yo sí he leído la Biblia. Qué bueno. Qué bueno. Y usted la ha leído? Sí. Sí, nosotros tenemos que leerla para así salir a hablarle a las personas. Ok. Usted podría buscar ahorita este... Es este... Primera de Timoteo. Ajá. Este... Dos. Ajá. Del nueve al once. Ok. Primera de Timoteo, dos del nueve al once. Ok. Ya me pasé. Primera de Timoteo. Dos. Nueve al once, ¿dijó? Ajá. Ok. Ok. Dos, nueve al once. Bueno, se lo voy a tratar de leer. Ok. Dice, a Timoteo un hijo genuino en la fe. El dos. El dos. ¿Es el dos? El dos. No. El... El capítulo dos, versículo nueve al once. Oh, nueve al once. Nueve al once, dice. Igualmente deseo que la mujer, las mujeres se adornen en vestidos bien arreglados, con modestia y buen juicio, no con estilos de cabellos trenzados y oro o perlas o traje muy costosos, sino como es, es propio de mujeres que profesan reverencia a Dios. Y saber mediante buenas obras. ¿Hasta dónde, amigo? Hasta el once. En las obras. Que la mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. Siga. Entonces, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Claro. Porque la cabeza de nosotros como mujeres es el hombre. Nosotros sabemos. Pero usted cree, usted, ¿qué es lo que entendió de ese versículo? Bueno, aquí nos está diciendo este texto que debemos estar en sujeción a nuestra cabeza también. No, pero su Dios le está obligando a usted a que esté en silencio. Ajá. Usted no puede enseñar. Sí. Bueno, en realidad, antes también había mujeres que hablaban de la palabra, de la verdad, de la Biblia, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos que respetar la decisión de nuestra persona, de nuestro cónyuge. Pero pienso que si usted cree en el libro, creo que también usted tiene que hacer lo que dice el libro, ¿no? Claro, obedecer, porque tenemos que obedecer lo que la Biblia nos enseña. Pero cuando usted viene con una persona a enseñar, ¿no piensa que usted está haciendo lo opuesto? Bueno, la Biblia nos enseña que tenemos que llevar el mensaje de casa en casa a todas las personas y enseñarles. Nosotros como personas, nosotros sí tenemos un hombre. Eso es lo que sí estoy yo de acuerdo. Somos personas. Sí. Pero cuando un libro me dice a mí qué hacer, cómo vestirme, que este... De cabellos trenzados. Exacto. Pienso que ese Dios no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en la Biblia, el malo es el que no hace nada. Y el bueno es el que mata a miles de personas. Bueno. Yo le digo una pregunta. Cualquiera de los dos. Mira. Espéreme, pero deje el término. Sí, déjeme el término. Está ahí, pero que diga en la Biblia que Satanás ha matado a miles de personas. Oh, claro. Bueno. Pero vamos a... Espéreme. Pero tiene que estar en la Biblia. Y la familia de este... ¿Cómo se llama? Lot. No cuenta. Después de ahí, usted búsqueme donde dice que Satanás mató a miles de personas. O que destruyó el mundo. Bueno, Satanás... Bueno, ahorita no tengo en realidad en mi mente ese texto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no existe. Sí. Yo la he leído y no existe. No hay ningún versículo en la Biblia. Espéreme. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Satanás mató a miles de personas. Excepto a la familia de Lot. Lot, ¿verdad? Así se llamó Lot. Pero... Sí. Es la única, pero recuerde que esa fue una apuesta entre Dios y Satanás. Y ahí no cuenta, porque ese lo provocó el... ¿Satanás? No. Lo provocó Dios. ¿Por qué Dios... ¿Por qué lo va a provocar Dios? Porque Dios la retó a Satanás. Claro. ¿Y qué fue lo que hizo? Y ahí... Fueron tres veces que lo retó. Ok. Pero de ahí... De ahí, usted va a leer toda la Biblia, toda la Biblia y no va a encontrar en ninguna parte. Bueno, de que Satanás no dice que mató, ok. Pero es un ángel, en realidad un ángel. Ok. Que vivía en el cielo con Jesucristo y Jehová. Pero escúchame. Pero en la Biblia no dice que él hizo nada de... O sea, que haya matado a miles de personas. Se introdujo por medio de las personas. Ok. Sí, sí, sí. Pero, ¿quién fue el que destruyó el mundo? No solo una vez. Mira. Te voy a decir algo. En el principio, vemos cómo le engañó a Eva. Ok. Y allí fundó la mentira. Y fundó el que diflamó. Pienso, pienso que todo... Y allí entró el pecado y entró la muerte. De esa manera él destruyó. Porque si no, él no hubiera hecho eso. Y Eva no le hubiera creído. La muerte no existiera. Ahora le hago una pregunta. Este... ¿Por qué Dios puso el fruto de la vida donde ellos estaban? Es que mira, ¿sabes? Espera, espérate. Déjame terminar. ¿Por qué? Haga de cuenta como mi niña. ¿Por qué yo le pondría un arma donde ella la puede regalar? Mira. ¿Usted haría eso? Él era un Dios de amor. Pero él quería... Fue un propósito. Si tú le das una advertencia a tu hijo. Tú quieres saber si tu hijo te mueve a hacer. Si le tiene amor. Sí. Y eso fue una prueba. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero si le pongo... Una prueba de amor. Ok. Pero si yo le pongo el arma enfrente. O sea, haz de cuenta. La pongo el arma aquí. Y le digo, no lo hagas. Un niño o cualquier persona la va a agarrar. Pero él no era un niño. Era una persona perfecta. Era una persona que sabía que... Que le estaba... Estaba advertida. Si él lo hizo, usted propasó. Él no le importó. Estar en el jardín. Estar... A él no le interesó. Ahora le hago otra pregunta. ¿Usted tiene hijos? Claro. Si un hijo lo desobedece, ¿usted lo mataría? Bueno, no. Es que es así. Ahí está. Pero Dios... Dios... Mira, Jehová le dijo... Si haces eso, seguramente morirás. Es libre albedrío. Él le dejó libre. No. Nos hizo un regalo grande a nosotros. ¿Quiere que le busque la parte donde dice que lo tiene que apedrear hasta morir? Bueno, eso no fue... Dice... Dice que si uno tiene un hijo desobediente, lo tiene que llevar a que lo apedreen, a que lo maten. Bueno, sabe que... Ahora, si usted no está dispuesta a hacer eso, ¿usted está en contra de Jehová? Sí, fue por la ley primitiva que hubo ese, eso es Reilo. Ajá. Pero Jehová es un Dios de amor. Y la verdad, eso fue por una ley. Él estableció la ley. Sí. Él estableció toda la ley. ¿Pero usted va a obedecer esa ley? Si yo en ese tiempo hubiera sido siervo de Jehová, tenía que obedecerla. Pero usted es siervo de Jehová, ¿no? Pero ahora no existe esa ley. Ahora por eso ya no es por ley, es por amor. ¿A poco ya le quitaron de la Biblia? No, no está, pero fueron tiempos pasados. No, no. Fueron tiempos pasados. ¿Pero por qué usted cree en un libro de los tiempos pasados? Porque por eso hoy en la obra es por amor. Nosotros lo hacemos por amor a Jesucristo. Pero yo puedo, no, pero yo puedo amar sin necesidad de un Dios. Sí. ¿Sabe qué? Para la otra vez venemos a traerle más información porque es que tenemos ahí. Claro que sí, no se preocupe. Ahí disculpe. No se preocupe. No creo que pueda porque ya... Bueno, pero es bueno lo que estás haciendo. Si usted quiere venir, como yo le digo, uno puede hacer el bien sin nadie un Dios. Bueno, estás leyendo, estás aprendiendo lo que es el amor y el amor se manifiesta. Ya ves con... Cuando usted venga, yo tengo la Biblia, yo tengo diferentes Biblias. O sea que yo las he estudiado y sé lo que dicen. Ah, podemos buscar. Yo las... Y por eso mismo cuando alguien viene y me dice, me quiere hablar de la Biblia, yo sé la Biblia. Qué bueno. Qué bueno. Es muy bueno. Y creo que por eso soy ateo, porque he leído la Biblia. A lo mejor puedes opinar así, pero a lo mejor dentro de ti hay algo. No. Bueno. Porque entonces yo creía en sus. Si así fuera, yo creía en sus. Creía en otros dioses. Pero no. ¿Por qué? Porque ninguno existe. Bueno. Entonces en otra ocasión volvemos a hablar. Con permiso. Con permiso. Gracias. Pase buen día.